Ahora viene y me tira hielo Es que es una cabrona te digo Ahora viene y sigue tirando hielo por ahí para abajo Te lo dije Es que te digo No mueren, son inmortales Muérete ya cante cabron Y tu también Que te muera Y tu te mira Métete en la jodia flor El diablo Que me vio No joda Ay cabron Como me vio No estuve nada Literal Lo que hice fue que creé esta escalera aquí Para poder subir mejor Porque antes era Había que brincar Yo le hice esta escalera aquí Eh, ahí la araña está abajo La wolf ¿Qué estás, eh? Hija de puta Hija de puta 8 Buenas noches Corillos, bienvenidos a Dibujo TV Estamos aquí una noche más con Con Kenji Vamos a ver que A ver que nos encontramos por ahí hoy Antes de salir de aquí Hace una llamadita rápido Voy a tirar un mensaje mejor Mi sobrina Tokio me escribió Mamura Eeeh 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 Feliz Ahí está bien Bueno, ya está Vámonos Vamos a comer algo Suave Suave Suave, que me pasas por encima Ya vi tanto carro tan cabrón Ese no es el cuñado Parece ¿Dónde? Afuera Allá lo vi Dímelo ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vale! Vamos a ver dónde vamos Antes de No quiero una tienda Eso es lo primero No sé si era el Badulaque Central O Me tengo que comprar comida Una tiendita A ver dónde puedo ir Vamos a esta Para darnos la vuelta Y a diablo Vamos a esa Sacate el Chevrolet Ok Pero hay comida, acá estamos Aquí está la tienda Hay alguien ahí ya Ah, madre Está bien Ah Parece a Tokio Pero bueno, yo creo que no es Tokio Buenas noches Buenas noches, papi ¿Todo bien? Ay, mi rey, ¿todo bien y tú? Todo bien, todo bien Aquí a comprar algo de comer No hay más nada, no hay más nada Sí, sí, sí Hay que comer porque ahí no me muero un poco de hambre Eso es así, eso es así Ya, papi, cuídate No me lo he quitado Igual, 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 cuídate Dale Bien Bien Eh, Tokio Sí, hola ¿Qué haces? Con las motoritas gratuitas Adiós, cará Me gané 1500 en el Jaspigana ¿Pero qué haciendo que en el Jaspigana? Sí, eso En Jaspigana Ah, qué bueno, qué bueno Ah, porque es que estaba durmiendo Me levanté ahora Por razón Y yo Vi una muchacha que se parecía tanto A tu novia Y yo decía Sí, sí, es que Sí, ella está por ahí Ya está por ahí Me escribió Yo dije Coño El primer mensaje Ah, es que olvídate Esta nena está medio tosta Por lo menos Fíjate No recibí ni un mensaje de ella Y el primer mensaje que recibí Fue el tuyo De mi sobrina Casina O sea, tú me quieres más que ella Bueno, pero yo soy tu familia Pues mientras Todo ese jato Y todo el día así Y yo te estaba buscándote Y ella E hizo un panita mío ahí En el hospital Y estábamos comprando Jaspigana Pues ya está Y yo no Estaba buscando a tu novia Porque yo dije Tío, quiero pasear un jato con ella Porque yo la vi O sea, yo dije Pues la paseo un rato Saco el lambo Y me vengo por allá a pasear Pero ni caso Después Ella estaba cambiándose el pelo Me escribió que está O sea, voy para allá ahora A ver si la Sí Con razón Pues yo la Yo la iba a recoger Y todo Y no sé Un plan de chingas Pero no No sé Pues dale No, yo sé Déjame ver Espérate Que yo creo que me escribió ahora Dame un break Chequea Ay, niña Tú no sabes Lo que estás haciendo Estoy aquí En 6.17 Tengo que ir al banco Y hacerme un compartir Si quieres Te espéren Plaza ¿Qué pasa? Vamos a ver ahora ¿Cuánto no te vale? Jijiji Gracias Adiós 6.17 Está Voy para allá Ahora Vamos ahorita Eh, oh Espera 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 ¿Dónde carajo? Flash Post Me gané 500 de la primera Y yo nada Jajaja Ascidando suerte Ascidando suerte Ascidando suerte A esta nena Le van a pegar el pescuezo Agua en la puta Madre Y bruto Con cojones Es que te digo Maldita sea la madre Bueno Me metí de frente A un poste Que bien Genial ¿Qué es la que hay, brother? Pues sí Le acabo de meter De frente un poste Y jodí el cajo Bueno, el cajo todavía sirve Pero Bueno, ya no puedo parar ya Ya hice el drama Ya hice el drama No fue tan duro tampoco O sea, no fue como que Para matarme Pero Tengo que llevarle Un mecánico Eh Pero ¿Dónde está esta nena? Ah Ya sé Ya sé Dónde está Ay, ay, ay Yo no sé Yo Ya está Ah Ya sé Ya sé Es la de arriba Está aquí Álala ahí Álala aquí Hola Sí, ¿cómo está? Bien ¿Y tú? Aquí Qué bueno, qué bueno Sí, sí Decidí quedarme con el mismo ¿Qué dices? No sé Ningún cambio Sé mejor así ¿Pero por qué? Ay, pues Como algo Ya que este no No Ah, ya Ya entendí Ya entendí No te preocupes Sí, sí No te preocupes Sí Mira Acabó Yo no sé Pero Acabo de ver Acabo de ver a Tokio Con un muchacho Ajá Ay, Dios mío Yo no sé Pero a A esta A esta Es verdad que es un amigo Y que ha sido quemada Pero tú sabes cómo es Dani Sí, sí, sí Sí Es súper celoso Ajá Este Ajá Tú sabes cómo es Dani Y yo creo que a esta Bueno, yo no sé Pero esto me huele A que A que A que Yo no sé De verdad Yo no Yo ni voy a decir nada Pero tú me entiendes Tú entiendes Lo que yo estoy diciendo Claro, claro Tú sabes Tú sabes Tú sabes Que es lo malo Que yo la vi con el tipo Ajá So ¿Qué hago? Le cuento la información No le cuento la información Porque tú sabes Que si Dani se entera Que yo me enteré Y no le dije nada Me va a joder a mí Pero hay forma De que él se entere No sé Pero es que Yo voy a tener que hablar Con esta nena ¿Sabes? Voy a tener que decir Porque ella te estaba buscando a ti Oh, ok Ella te estaba buscando a ti Y supuestamente Y que te vio Pero que tú Sigiste por ahí Tú seguiste de largo Y yo le dije Pero tú estás segura Que era ella Y me dice Sí, yo creo que era ella Pero entonces Como yo te digo ¿Sabes? Como que Pero y este tipo ¿Quién es? ¿Sabes? No le dije eso Pero tengo que hablar con ella Porque ella sabe bien Ella sabe muy bien Cómo es Dani Mira ayer Ginko estaba pegado Estaba pegado con nosotros Hablando Hablando Perdón Ginko Que es de la familia Ginko Y mira cómo se puso Imagínate un extraño Sí, exacto, exacto Dios mío Yo no sé Pero A esta le vuelan A esta le vuelan hoy El casco Mira que te lo digo Yo lo único que espero Es que La Que Si va a pasar algo Que no recaiga en mí Porque si no Imagínate Yo sin tener culpa de nada También Es que esta nena Es como Esta nena no piensa Bueno Es que Es que también Mano Es que está cabrón Porque Ella puede tener Sus amigos Yo no entiendo Es que de verdad Yo no Claro Yo le entiendo A ella Yo le entiendo A ella Porque ella también Tiene derecho A tener sus amistades Pero Me da miedo Cómo Dani vea las cosas ¿Me entiendes? Porque Dani Demasiado De este celoso Demasiado Demasiado Tú lo sabes Tú lo has visto Si no Yo lo he visto Acción Por eso Espérate que me escribió Déjame chequear Creo que Creo que es ella Déjame ver No Fuiste tú Pero le voy a escribir Ya ves que no sé Cómo hacer esto Todo está el cabrón Pues Hablar con ella A ver No hay de otra Hay que hablar con ella Porque si no La cosa se va a poner fea Y no Se lo era No hay de otra No No hay de otra Gracias por ver el video. ¿Qué te ha dicho? Yo le chequeé el celular, que no vea estos mensajes que yo le estoy diciendo las cosas, porque si no me mata. Ajá. Sí, sí, sí. Pues le dije eso. Ay, Dios mío. Ya le di a borrar. Bueno, voy a tener que rolearlo porque no se borran. Ya está. Bueno, ya yo los borré. No sé. Vamos a ver qué pasa. Le dije que lo borrara, ¿verdad? Eh, sí. Nada. Sí. Es como yo digo, ella tiene sus derechos porque, pues, ¿me entiendes? Ella tiene sus derechos también y si quiere tener sus amistades, pero es que, pues, mano, es algo complicado. Muchas veces el puertorriqueño es así. Sí, 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 sí. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Sí, sí. También. El puertorriqueño. Sí, muchas veces, estoy hablando en general y no todos, pero la mayoría son bien posesivos, ¿me entiendes? Como que si tienen su mujer, es su mujer y ya, ¿no? O sea, como que yo puedo tener 20.000 amigas, pero tú no, ¿me entiendes? Ajá. Y eso está, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es complicado, mano. Pero nada. Vamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya se está escuchando un reguero aquí de alarma y todo y no me gusta. Sí. Pues, nos vamos. Si quieres, yo llevo el carro a Plaza y me voy contigo, como sea. Vale, yo tengo que ir al mecánico y llevar la guagua. Digo, el carro. Estoy en un viaje a la mía. Dale, yo te sigo a Plaza. Llevar la moto y te vas conmigo y yo... Espérate, mera. Ahí me mando un mensaje. No sé. O no. Cuidado. No sé. Sí. No sé. No sé. Ya se lo dije, le dije, lo dije. Me dijo, es que estoy aquí sola en la ciudad. No tengo a nadie. Yo quiero tener amigos porque si no estás tú, ¿qué hago yo sola? Yo le puse lo sé Solo ten cuidado porque ya tú sabes la que hay ¿Sabes? Es que está difícil Yo entiendo Alex, ¿qué es la que hay? ¿Estás bien? Aquí estamos un ratito ahí Hablando con mi Con mi sobrina por teléfono Con Tokio Le estoy diciendo que tengan cuidado Porque Ella es la novia de Dani Y la vi ahorita con Con un amigo Y le dije, ten cuidado que si Dani te ve con este tipo Te va a coger y te va A High Business Tú no tienes ni idea Tú no conoces a Dani todavía Bueno, deja Delete Supuestamente borré el mensaje Deja ponerlo aquí Rolearlo que está borrado Borraría El Mensaje Ya está No quiero nada Ningún mensaje Ni nada que no Es que yo te digo Si Dani Es que si yo le digo Oculto eso a Dani Me va a joder a mí Me va a joder a mí Porque yo la vi con un amigo Supuestamente un amigo Que encontró por la ciudad Si yo no le digo a Dani esto Me va a matar ¿Sabes? Punto Pues dale Si quieres Coge la moto Y yo me voy en el carro Te sigo Y vamos a plaza Y entonces pues vamos a llevar el carro Que está Está chocado Dale, dale Y mano Tengo que pensar Tengo que pensar A ver qué es lo que voy a hacer Porque lo que pasa Es que ella es mi sobrina También ¿Me entiendes? Y si yo le digo a Dani Dani se va a encojonar Bien cabrón Pero Dani es el jefe Mano Aunque sea mi sobrina Porque si le oculto Información Me voy a joder Espera Ay Dios mío Esta nena me va a matar a mí Están vendiendo En nuestro territorio Pero Está bien No importa Yo después Exacto Es que Bueno Yo Yo voy a tener que hablar con Dani Es que no hay otra opción Pero también la entiendo a ella Mano Porque También la entiendo a ella Porque está sola en la ciudad O sea Ahora mismo Ella está sola en la ciudad Y de repente fue al hospital Para curarse Y se encontró el muchacho ahí Y empezaron a hablar Y se hicieron pana O sea Se hicieron amigo Pero entonces Sabes Como que Pero Dani es bien celoso Parece que ya le está hablando Le escribe Y no le contesta O no sé Que está pasando Y ya diálogo Es reguero ¿Estás segura Que te quieres ir por aquí? Eh No Si quieres te sigo Porque estoy Sé que hay Pues vas a tener Ajá Tienes que dar la vuelta Por el otro lado Porque sabes Por acá Por Ah Sí, sí Verdad Te sigo Por aquí Dar la vuelta Hay un policía Hay un policía Hay que ir suavecito Pues sí Ahí es que estoy ahora Estoy entre la espada y la pared Ahora mismo Porque yo le entiendo a ella Que está sola en la ciudad Que conoce a ese chamada A ese muchacho Y qué sé yo qué más Pero Dani es bien celoso Mano No sé No sé Vamos a ver qué pasa A ver si de aquí a Espera a esta nena Va a ir al mecánico A arreglar el carro Mira que está todo jodido Le metí un poste de frente Y mano No sé qué hacer Estoy ahora mismo Entre la espada y la pared Este Tú sabes que por yo Ocultar información Me pueden matar ¿Verdad? Sí Lo sé Lo sé Y más Y más De esta ¿Me entiendes? De este tipo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le digo a Dani No le digo a Dani Estoy ahora mismo Entre la espada y la pared Bueno Quizás lo que puedes hacer Es no decirle Si lo vi con Con un tipo ahí Sino decirle Como que te tolaste con ella Porque pues Como ella es bonita Los otros otros Se practican Y que ya tú le dices Que tiene que poner El malice Cuidado O sea De esa forma Quizás si lo tome más suave No sé Bueno Si es que le quiero decir ¿Verdad? Tengo que pensar bien las cosas Porque tampoco quiero Como que meterle en problemas A ella ¿Me entiendes? Por eso Por eso Se me De verdad Tengo mi mente Hecha Hecha un reguero De verdad Pero vamos a ver Vamos De ella Está advertida O sea Si hay alguien aquí Creo que no Vamos a ir al taller De ahí abajo Vamos a ver Si se ve aquí De Greco O algo O sea El nuevo Si Pero por lo menos Ya tú hablaste con ella Hasta que ella Ya se sabe la de ahí No pero es que Me está mandando mensajes Como quiera Aunque le Que no te esté Mandando mensajes Vamos a buscarle Y hable con ella A ver si no ha pulsado Mira ¿Pero qué es esto? ¿Quién me está llamando? Y porque está En FaceTime ¿Me escuchas? No, no Yo no te escucho a ti No, no, no No te escucho Presiona para hablar Presiona para hablar Que no te escucho No, no, no No te escucho No te escucho nada Voy a colgar Y me vuelves Y yo te llamo a ti Ay bendito sea Dios Esta nena Metiendo un ombligo El phone is ringing Pues si le di a ello A llamar Ay bendito Ahora sabe que eso Se bugeó Se jodió el teléfono A decirle Dice Dile a Dani La verdad Que hice amistad No es malo Tener amistad Mira, mira Mira lo que Me escribió Dile a Dani La verdad Que hice amistad No es malo Tener amistades Le dije que Que hice amistad Nueva Yo misma Bueno Yo no Yo de verdad Yo de verdad No sé Yo si le pican El cuello Que se lo piquen Yo no Yo no me puedo Meter Lo siento Si ya tú Si tú le dijiste En la cabía Y no 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 Bueno Es que Tuviste ayer Jinco Nada más Se le pegó Y mira Y mira Y mira Cómo se puso Y ni siquiera Estaba hablando Directamente Con ella Si no estaba Hablando Con todos Nosotros Es complicado Es complicado Si Si Pero ya tú Me dijiste Que si no Quieres hacer caso Pues Ella Ya Nada Si yo Si yo me encuentro Con Dani Por ahí Pues se lo digo Ya está Si Si lo encuentro Si no lo encuentro Pues Si Si Que problema Mano Si Mano Y que Tu lado Te lo hablaste Claro Y luego Si El mercado No entiende Esa forma No me olvida Que si le di a la C Puedo abrir para atrás Más rápido A mi carro Vamos a ver Si hay alguien aquí A ver si hay alguien aquí En el taller Si hay gente Si hay gente Para un arreglito Para un arreglito Para un arreglito Y Y Y Lavarlo Si 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 Quieres que Yo se lo haga O Si 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 Lo puedes hacer Tu si Quieres No hay problema ¿Qué le piensas hacer Al coche Arreglarlo Y Limpiarlo Eso sería todo Vale Vale Se buggeó No puedo mover ni el mouse Espérate Tengo que Tengo que coger Tengo que coger el teléfono Que cada vez que me manda mensaje Se me buggea Dice Le dije Yo misma Donde anda En el taller En el Adiós Con doble L Taller Anonymous Tienes que saber donde Eh Ahora si Ahora si puedo mover Pues Bueno Yo no se donde No se si escribirle a Dani Para explicar O sea para decirle Mira Mira A ver Señor Esta nena ¿Cuál es ese? El que Espérate El que te Cobraron 50.000 Le cobraron Por una regla 50.000 Por el Listo caballero Ya Ya Se lo arreglé Y lo limpie Gracias Gracias Pásame la facturita Espérate Para acá No te pegues No te pegues No te pegues Que se te pasa la factura Para allá Para donde ti Gracias Si Si eras tu la Claro Si eras tu ladrita Yo sabía que eras tu Gracias Gracias Ok me lo 5 mil ahí está ahí está ahí te lo pagué ahora sí y que bro del toin pues ahí a dar una vueltita con la con la jeva por ahí y más nada ya papi ya la buena vida y si y con mi sobrina en esta por mírala ahí si la del pelo blanco ya ya se planea algo por ahí para hacer larguito por ahí eso ah pues zumba cualquier cosa oye verdad déjame yo te di mi número darte el número mío porque lo tengo dale dale voy a tener que lavarme la cara porque el teléfono jodido aquí ok el mío es 760 2233 kenji este hermano de elisa o algo así como tú quieras qué cosa me llama y yo te guardo tu número ahí está un mensaje mi rey quiero que te llame para que lo guardes checate ahí si puedo copié jacob verdad si mi rey guárdalo ahí cualquier cosita que necesite y aquí name jacob mecánico y entonces le doy a face y ahora sí save contact ahí está ahí está ahí está ya lo apunté bueno brother muchas gracias cualquier cosita me tira pues por ahí si ahorita hacemos algo mi rey ah pues zumba nos vemos y gracias por el arreglo dale tranquilo cualquier cosa tú me llamo oíste ah pues dale 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 suave por ahí y tú ¿quién está? le dio dolor de cabeza oh diablo va a sacar el carro y lo espero afuera si por si acaso ¿sabes lo peor de todo? que Dani me va a decir si yo le digo a Dani Dani me va a decir a mi que yo le dije al tipo y yo literalmente no le dije nada Dani me va a decir ¿pero le dijiste algo al tipo? es que estoy seguro yo creo que le voy a decir complicado estas cosas son complicadas mano bueno ok vamos a ver vamos a ver qué sucede 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 se pone este bulto dentro del carro espérate Sí, sí Salí porque Tenían música Me tenían como solda Ahí Le damos aquí Es ya que me da hasta calor ya ¿Qué estoy pensando? Tengo la mente tan llena Tengo la mente tan llena de cosas Sí, sí, sí Estoy lleno de preocupaciones Ahora mismo Sí, no, es que necesariamente Ok Que venga para acá Que tengo que hablar con ella Seriamente Me alejo Me alejo un poquito del taller Porque a veces ponen música Y no puedo poner música En el stream Porque si no me dan copy Este, niña Cuéntame ¿Qué pasó? Este Hay un pequeño problema Y tú lo sabes Y tú lo sabes muy bien Sí, lo sé Es verdad O sea, ¿qué tú le dijiste a Dani? Pero si ayer Él estaba aquí ¿Tú lo viste? ¿Cómo que no sabes De él hace día? Bueno, porque está Haciendo Está en su otro trabajo Pero niña Tienes que tener Mucho cuidado Porque tú Mira, tú sabes Cómo es él Y con ti eso viene Y te consigues una amistad Tú sabes cómo es él Chica Sí, sí, sí Pero la cuestión es que Dani no es cualquier persona Y tú lo sabes Dani no es cualquier Pendejo de por ahí Dani no es cualquier Pendejo Y tú lo sabes Ajá, ajá Ah, bueno Pues esas cosas se hablan Porque A mí me da lo mismo A mí me da lo mismo Que Maduro tenga amigo O tenga amiga A mí me importa A mí me suda los huevos Pero a él no Porque él es Yo lo conozco Y es él Bueno Es un poco más complicado Yo soy más liberal ¿Sabes? Yo puedo tener La amiga Y ella puede tener El amigo Y no me importa Pero Pero Dani Es como todo Porque eso yo no lo planeé Es como yo decir Ay Ya, este Sí, tengo Tato hablando Con esta persona Y me dice Amigo en radio Como que Fue así Y nuestra dama Ah, bueno Bueno Si fue alguien Bueno Disculpa Que estoy ya Estoy hasta Estoy hasta fónico Mira Pues bueno Ah, pues ya está Pues ya está Pero nada Pues Entonces te toca a ti Hablar con él Pero Lo único que te digo Sí, pero Tampoco No es que Él tampoco Que se de verdad Pues Nada Pues tranquila Pero Te toca hablar con él Y le dice Mira Este Es que no sé Mano De verdad Yo no sé Si esto es una Es que esto es una tontería En verdad O sea Si el tipo Es una tontería Por lo menos Yo lo veo así Porque Es como todo Es alguien esperado Yo no sé Con el número De esa persona Sí, yo sé Yo sé Pero qué pasa Yo te vi con él Entonces ¿Qué? Espérate Déjame Déjame susujar Porque no quiero Tampoco estar Gritando aquí Como los locos Ahí Ahora Sí, sí, sí Este ¿Qué te estaba diciendo? Que yo te vi con él ¿Qué pasa? Al yo verte con él Ya eso me implica a mí ¿Sabes? Ya ahora mismo Ahora mismo Yo Pues Literal Si yo Esto Esto es una información Que yo le estoy ocultando ¿Entiendes? No debemos ocultar eso Porque es una actividad Sí Pues claro Exacto Pero ni eso O sea No es una información Que es un Pero no Es que Bueno O sea Yo no lo veo así Bueno Pues está bien Yo te entiendo Pero Es diferente No es diferente A ver ¿Qué tú ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú ¿Qué tú opinas de esto? ¿Qué tú opinas? ¿Qué es? Al hospital De momento Y hacer una vista En el pleno hospital Como cuando uno va No se habla Con alguien por ahí Sí, sí Esa es lo que No se entiende Pero él no lo va a entender Ese es el punto Y te estamos O sea Te queremos proteger Queremos que te lo Que tenga problemas En la parte En la parte donde Pues mi tío Me vio Fue cuando fuimos A comprar unos Raspigan En un momento Porque él ya salió También O sea Fue algo De parada Es más Yo te vi Mira Es más Yo te vi de lejos Y yo no sabía Que eras tú O sea Yo dudé Yo dije Esa será Tokio Pero como Yo no me acerco A la gente nunca O sea Yo dejo que la gente Se acerque a mí Yo no voy a donde la gente ¿Qué sucede? Yo te vi de lejos Yo te vi de lejos Y yo dije Coño Se me parece a Tokio Pero no se sigue O sea Tal vez Si Si tú no te hubieses Acercado a mí Yo hubiese pasado Como si no hubiese Pasado nada ¿Me entiendes? Pero al tú acercarte a mí Pues yo dije Pues es Tokio Ya me Ya Ya estoy implicado O sea Ya estoy metido en esto Pero él andaba contigo En la motora O andaba en su O andaba en su carro O como era la cuestión Pero tú no viste Él tenía la motora De él Y yo la motora Esa de acudir Ah bueno Pues está bien Es que yo pensaba Que él andaba contigo Totalmente O sea Yo pensaba Que andaba contigo En la motora Contigo Bueno pues un tipo Un tipo random Un tipo random Que se puso En el Sí que me cayó Bien Que nos cayó Súper bien Ah pues Pues ya está Algo como que Ah sí Vamos a pasarnos juntos De ahora en adelante Ok Ok Sí que estaba En una conversación Casual O sea Una conversación Súper casual Me dijo que Empezó a la calle Y ya Punto Bueno pues está bien Pues nada Pues nada Pues nada Está bien Pero como quiera Bueno y tú le escribiste Tú le escribiste a Dani Fue Le dijiste Ah bueno Pues ya te toca a ti Ya te toca a ti Cualquier cosa Yo no Yo no vi nada Yo no te vi Es que de verdad Bueno Es que está cabrón Porque yo quiero tratar De protegerte Pero también Tratar de protegerte Puede implicar Mi muerte ¿Entiendes? A mí me pueden cortar El cuello por esto Pero es que tú Tienes que ser sincero O sea Si me aviste Me aviste Normal Como que Es algo que No se puede ocultar Y si lo hablaste Y alguien te escuchó Bueno Si dices que no Sí Porque otro te escuchó Es como todo Sí, sí Está bien Él es mi hermano Obviamente Es mi hermano No somos hermanos De sangre Pero él me adoptó Me adoptó en su familia Soy su hermano Y yo sé su temperamento Y el temperamento De él no es Agradable ¿Sabes? Es algo Yo le tengo miedo Literal O sea Yo fallé una misión Yo fallé una misión Y sin él mandarme Yo me corté un dedo O sea Yo me volé un dedo Por Porque lo hice mal Del miedo que le tengo Y para ¿Me entiendes? Como que para Mira Fallé Fallé en la misión Pues como para Forma de pagar ¿Qué hice? Me corté un dedo Sí Sí ¿Me puedes imaginar El respeto Tan grande Que le tengo? ¿Me entiendes? Sí Te entiendo Te estoy escuchando Perfectamente Pero No O sea No Son cosas como que Yo digo Que es injustamente Porque Él puede hacer Deshacer Puede hacer la amiga Puede hacer esto Puede hacer lo otro Pero Yo no puedo hacer Lo más simple Porque es algo Caótico Es lo que le dije A Maura ahorita Es lo que le dije A Maura ahorita Muchas veces Y no estoy generalizando Ni estoy hablando De todo el mundo Pero muchas veces El hombre puertorriqueño Es así ¿Sabes? No le gusta Que su mujer Tenga amigos Porque ella lo ve mal ¿Sabes? Y lo ve como ¿Me entiendes? Como que no No puede Porque es así Y es cierto Son bien pocos Los que aceptan Esas cosas Mira Yo jamás Le he hecho Una escena De celos Ni nada A él Ni nada Por nada Como que nada Bueno bueno Que de discutir Por por lo de la fernita Que no me gustó Para nada Los comportamientos De ella Pero él lo sabe Como que Se lo deje saber Pero jamás Es jamás Yo soy así Como tú Super Open en eso Que puede estar En la vía Y Nada Nada Cualquier cosa Si, si Claro Muy diferente Ok Mira Mira Tú sabes Lo que va a pasar Verdad Si Dani se entera Me va a matar O sea Me puede matar a mí Te puede matar a mí Y a ti Perdón Y puede matar al chamaco También Punto Esa es la que hay O matar al chamaco O matar al chamaco Dejarnos a nosotros vivos Y matar al chamaco Todo depende De lo que puede pasar Pero algo puede pasar Tienes que ser Tienes que ser Bien cautelosa A la hora de decir las cosas Tienes que saber Cómo Decirlas Y Si puedes decir Que no me viste Mejor todavía Porque Yo no me quiero Implicar más Yo no dije nada Yo no he dicho nada Es más Tú borraste los mensajes Que yo te mandé Yo los borré Tienes que borrar Esos mensajes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Espérate Cuidado Cuidado Ahora 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 Cómo se siente Se siente bien Es que no te deje Tienen la gafa En el piso Y si no Pero no te preocupes No te preocupes Cualquier cosa Pon Deme un segundito Gente Que voy a hacer algo Pero es como Esos mensajes Y si no te preocupes Como te preocupes Esos mensajes Que voy a hacer algo ¿Tienes que borrar No te preocupes Ya, ya estoy aquí. Pues sí. ¿Qué hacemos? Mira, yo no conozco a nadie en esta ciudad. La única amiga que tenía así como de amiga la del pelo azul, ok. ¿Esa no es la comadre? ¿Esa no es nuestra comadre? La novia del peli azul. Ah, pues sí, ella, ella. Yo no sé ni el nombre. Es nuestra comadre y yo no sé ni el nombre, ni el nombre de la nena que yo soy padrino, que somos padrino. Bueno, que todavía no somos padrino, pero... Pues yo, yo, este... Tengo el número de ella, la escribí, no me contestaba, la llamé tampoco, entonces... La vi a ella y le tope la bocina. No me vio. Yo dije, pues ¿ahora qué hago? Tú estabas durmiendo. Estabas subiendo la aburrida y yo dije, pues voy para el hospital. Pues nada, pues nada. Tranquila. Si fue algo casual, ¿sabes? Fue algo que te lo encontraste de camino y ya está. Ya. No pasa nada, no pasa nada. No fue que te fuiste a janguear con él, ni le diste su número, ni le diste tu número, ni nada, ¿me entiendes? Nada. Nada. Fue casual. Lo viste por ahí, hablaste y ya está, ¿sabes? Y cada cual por su lado. Ya. Sí, 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 no hay problema. Pero es súper, sí, súper, pero normal, como que... Eh, sí, sí. No sé dónde él trabaja porque él me dijo, como que ahí yo... Me dieron trabajo, y qué sé yo, y sé dónde trabajar. No me acuerdo el nombre, pero sé cómo llegar. Porque estaba cerca de aquí, cerca de plaza, es en el otro pariente. Ok, dame un break. ¿Cómo puedo? Sí, sí, sí. Ajá. Pues ahí, en ese lugar. Si no fue aquí, que te cobraron... Ah, sí, sí, allá, allá, en el otro lado, sí, sí. Que también le cobraron 50.000. Y le cobraron... A Jinco. A Jinco le cobraron. Le pusieron un cerito de más ahí. Yo creo que eso fue lo que te pasó a ti, ¿sabes? Sí. Porque a mí me cobraron 5.000 aquí. Sí, pero... Sí, pero... Para mí fue... Porque también... Lo que sí, pero ahora no me lo vale el dinero. Pero... Tampoco. Pero eso fue un error. Fue un error. Tuvo que haber sido un error. Pero tienes que hablar, chica. Decirle, mira, pero un aje de los 50.000. Está como que muy caro. Y ya. No te quedaste acá ya. Sí. Porque no se abriguía. No sé de qué abajo no hay nadie. No hay nada. Bueno. Estamos igual, así que... Pero ya estábamos para la próxima. Sí. Eh, pues qué vamos a hacer. Pues no sé. Hace rato estoy andando sola. Yo no sé. No sabía ni qué hacer. Este, ¿pudiste recoger tu espejuelo? No. Si le da una vez... Sí, no sé, pero no... No se puede. Pues tengo que llevarte a la tienda, entonces, para que te lo ponga. Porque si no, vas a estar ciega por tu camino. Sí. Estoy ciega, estoy ciega. Pero creo que... Yo te llevo... Aquí al ladito hay una tienda. Sí, está bien. No te preocupes. Te tengo que dar mi número a Tokio. Si te quieres apuntarlo. Exacto. Apuntar el número de Mahura. Porque si no, cuando llegas a la ciudad, o me llamas a mí o le llamas a ella. Exacto. Sí te escucho, te escucho. y vi un carro pero no pensé que era a mí porque después yo no tengo tampoco si te escuchamos si te escucho escuchamos te escuchamos, ¿me escuchas? ¿me escuchas? te jodió ¿me escuchas? ahora no la escucho ahora no te escucho si, si, ahora, dime, dime después, eso mismo era si, le dio el de cabeza si, le hizo crash la cabeza si nada, vamos a esperarla y para ir a a comprarte la a ver que te vaya a comprar pero yo me voy a fumar un cigarrillo es lo que si, ya me dio un que dejar ese vicio por ejemplo con tanta goza ya que carajo ya a mí o a mí o a mí me mata una bala o me mata el cigarrillo punto si, si, si yo tampoco es que no sé no sé déjame verificar el cuánto hay un par de gente por ahí como es tienes que ir al banco para hacer una comprita ok hablando de eso déjame comer que no he comido bueno, comí ahorita pero ya diablo que rápido me da hambre los sandwichitos de mezcla ya es que los sandwichitos de mezcla como que no no llenan tanto voy a tener que comprar más caro o sea hamburger pizza si, yo compro siempre hamburger porque los sandwichitos no y disculpa ustedes vieron como un teléfono flotando ahí donde aquí de frente casi casi al frente del garaje había como un teléfono flotando pues no sé porque yo tenía mi visión estaba como te puedo explicar como que mirando hacia hacia el el ammunition este o sea que no estaba mirando de frente yo creo que hay alguien por ahí hay alguien por ahí que no se le está viendo hay que verificarla a ver ahorita tenemos que conseguir una guija para comunicarnos con ella si, si si porque mi sobrina mi sobrina mi sobrina le dio le crashó la mente pero me imagino que me imagino que está al llegar me imagino que está al llegar pero no sé si hay alguien por ahí ah no ahorita le conseguí una peli lo aprendemos para que se comunique con nosotros si, si, si si es que es cierto tenía la mi mirada estaba mirando para el para acá en vez de para el frente no que te digo ahí llego ahí llego ¿estás bien? si buggy 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 apunta exacto apunta el número de maura para cuando llegues a la ciudad por favor llámala a ella o me llamas a mi si si yo estoy si no pues le llamas o sea le llamas a ella me llamas a mi si porque si me tocan bocina a mi yo no sé yo no ella exacto si le tocan bocina a otra persona exacto si le tocan bocina ella ya está espabilada ¿sabes? si le tocan bocina ella va a correr ¿ustedes nos ven? si si son los ojos de ustedes ¿cómo? a mi que yo voy a tener que limpiarme la cara ¿sabes? porque no veo a nadie bueno veo pero no no déjame limpiarme la cara dame un break limpiarme la cara un segundo ese ese que estaba ahí es Dani Dios mío de hecho el chamaco se parece a Briancito pero no era Briancito que de hecho yo hablé con él en la tienda pero yo no sabía que era Tokio porque ella estaba para allá abajo después cuando él me habló que yo fui a la tienda que compré comida que él me habló él se fue y yo salí de la tienda y ahí fue que Tokio apareció y ahí me fui bueno vamos a ver qué pasa bueno qué es la que hay brother estás bien ah bueno como tú quieras no sé ahora mismo estamos estamos con estoy con mi sobrina y con y con mi pareja cualquier cosa si está mi hermano por ahí le pregunto ok si hay música tengo que obviamente mutear el stream o sea me voy a escuchar más que yo cualquier cosa bueno ahora mismo se escucha todo pero si tengo que mutear pues muteo y pues me van a escuchar solamente más que a mí por la música tienes ofertones y todo ah pues mira bueno saberlo el pelo blanco mi mejor amiga es la doctora yo era el doctor aquí doctora ok que no la había visto ajá se llama Samara ahora si ya llegué todo bien todo bien ahí para ahora bien quien la trajo se me hizo conocida que llegó para en mi se me hizo rumpido la voz déjalo a jaco me estás hablando si a esto te escucho vos en que no me veo a mac yo tuve que trancarlo oíste porque no se estaba bien estaba jugando aquí bien duro y tuve que trancar el tuve que trancarme la cara también si yo compro una guija eso es bueno aquella vez fuimos a comprar díganos a comprar las 30 pero como no cabía en el carro tuvimos que comprar más que 8 y como andaba yo solo con Bry con Bryancito pues no no pudimos hacer más nada yo traje un carro él trajo otro y pusimos lo más que se pudo aquí estamos dando una vueltita traje el carro a arreglar me lo dejaron nítido me lo dejaron nuevo y ahí estamos díganos y ahí le dijo rígido a la y en para en para planear algo no ahora se me ven sí 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 Mira, mira, o que iba, te voy a explicar. Mira, mira. Sí, dímelo. Arriba, cuando vayas a escribir. Mira, este, Samara, Tokio está preguntando que serán nuevas. Yo le dije porque era doctor aquí. Ajá. Tokio, el doctor del Trabajo. Ok. Sí, es que no lo había visto nunca. Ajá. Ya me acabo en la vida, vente pa' acá. Jajajaja. Está todo como bien, está todo como tranquilo, ¿verdad? Que es muy relax todo. Que está todo como que muy relax. Como que muy tranquilo todo. Bueno, es bueno, es bueno que esté así, ¿me entiendes? Ajá. Y no te crees que hay veces que la tranquilidad asusta, viste. Exactamente. Exactamente, entiendo, entiendo eso. A ver si llega hasta, a ver si se despierta esta nena. Pues sí, Tokio, ¿qué? Cuéntame. ¿Qué te cuenta la vida? ¿Qué te cuenta? Nada, que no sabía. Había una doctora y tenía el pelo blanco. Ah, sí. Sí, 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 sí. Son normal. Este... Es que llegó, no sé si... Es que yo creo que se despierta. Ajá, cuéntame. Pero... Pero qué? Es como que la voz de él que la trajo se me hizo conocida bien brutal. Lo que pasa es que tenía la cara tapada como que estaba ahí. Se me hizo conocida bien brutal. ¿De qué trajo a quién? Ah... Ok, ok. Ajá. Dale, dale. Se me hizo conocida la voz. Nada, nada. Bien, bro, dale. Nada, lo di ahorita, pues nada. No pasó nada, ya está. Pichea. No, no, no hablo de eso. Sí, 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 ya, yo sé, yo, yo sé de lo que me, ya sé de lo que me, yo sé de qué me estás hablando, pero es que yo te estoy diciendo a ti. Que... Que nada, que nada, tranquila. Bueno. Es que yo estoy tranquila, ya me he dicho nada. Ahí está, ahí llego. Llegó. Hola. Llegué. Necesito comprar comida porque si no falles. Me muero. Este... ¿Qué vamos a hacer? Porque estamos aquí... Muero de hambre. ¿Por qué? Necesitas comida, toma, yo te doy. Me necesito ser un chavito. Y necesito ser comida ahorita. Dale cinco. Muero de hambre. Cinco. Ahí por lo menos puede sust... Mira, me sacan corriendo de una. ¿Cómo? ¿Y esa que no es, Calde? Bueno. Está todo intranquilo, de verdad, por ahora. No sé, como que no... No veo como que... Movimiento raro, ni nada. Está todo súper tranquilo. No sé qué hacer. Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué inventamos? Vamos a decirle a ella. ¿Qué tienen en mente? ¿Quieren ir para la playa? ¿Qué sé yo? ¿O ir a un... Ah, podemos ir al mirador este. ¿Cómo se llama? No es el mirador. ¿Cómo se llama el coso este? Eh... Eh... ¿Para ver las estrellas? ¿Cuál? ¿También vas al observatorio? El observatorio. Podemos ir allí, que allí también hay una vista bien bonita y hablar, qué sé yo. Sí, sí. Pues... ¿Y tú tienes... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cargar a Tokio o... ¿Cómo es la cuestión? Nada. Bueno, a la calle, ¿no? ¿Para que salga con nosotros? ¿Dónde el diablo era el observatorio ese? A mí se me olvidó. Alfred. Ah, míralo aquí, míralo aquí. Galileo Observatorio. Bueno, ya está. Eh... ¿Vamos? Sí, vamos. Tokio, te voy a cargar para que vayas con nosotros. ¿Qué tal? Eh... Pues el primer día, él se me paró de frente. Y me dice, hola, señorita Scar. Ah, no sabe cogiendo fresco. Me interesa. ¿Para que está verde? ¿Qué será? ¿O quieres cambiarle el carro para que ella esté cómoda? O si ya está cómoda ahí cogiendo fresco. Sí. Ah, estamos bien, estamos bien. Pero me... Me metí por donde no era. Era por acá. Ok. Ahora sí podemos hablar. Pues, a mí se me hizo conocida la voz. Ahora estamos hablando, ahora lo sé. Se me hizo bien, bien parecida. A de mi futuro esposo. Entró con ella al ojo. Oh... Pues, ¿por qué fue? Entró con ella. Entró con ella. Pero él estaba cubierto completo. Él no se le veía ni el ojo. Ni el ojo se le veía. Y yo, ¿qué carajo? No, pero cuando abrió, cuando abrió la boca, se me hace conocido bien brutal. Era él. ¿Qué era él? Pero yo no sé cómo ellos llegaron al ojo. Yo no sé. Ojo, yo tampoco, porque yo no los veía. Yo no los veía. Era él. Llegaron. Eh... Espera. Eh... No sé. Bueno, yo no voy a decir nada. Cuando el chico la estaba cargando, la estaba cargando, la estaba anunciando. Y después habla de mí. Bueno, vengan a hablar de mí en su puerta, bro. Bueno, yo no voy a decir nada. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no vi nada. Yo no vi a él nada más y no vi a más nadie. Yo no veía nada. Por eso fue que me tuve que lavar la cara. Porque yo me lavé la cara y cuando yo llegué, literal, ¿qué sientes? Ahí no se aparece él con ella. Ah, pues por eso yo no vi. Yo no vi a él. Yo no vi a él. Yo no vi a él. Yo vi a él más cargado, pero... Sí, porque si te fijas... Si te fijas... Bueno, pero mira, no, no. Escucha, escucha, escucha un momento. Si está enmascarado, no puedes reconocerlo ni por la voz ni por nada. ¿Ok? Pues es que la voz es muy igual. Sí, pero se supone que no. O sea, no puede... ¿Cómo se puede reconocerlo? Pues no sé, no sé. Yo es lo que te estoy diciendo. ¿Ok? Pero ahí es... Bueno, si cualquiera no te lo usan máscara para... Ahí, bueno, bueno, bueno. Yo no... Yo solo te digo, yo solo te digo, yo solo te digo, yo solo te digo. Pueblo con calma. Pero es que es bastante inmusto entonces. Bueno, te estoy diciendo lo que... Lo que mis ojitos han visto durante muchos años. Viendo esto. Pero bueno. Parquearnos aquí. No se bugeó. Vamos a ver. Aquí se dejamos. Ahora sí, mira. Hay unos banquitos por allí donde uno se puede sentar. ¿Vas a irse con el bultito o lo vas a dejar en acá? Eh... Me gusta andar con el bultito porque uno nunca sabe si... Mira. Ok, ok. Dentro del bultito, mira, cargo estas cositas. ¿Me entiendes? Dentro del bultito cargo estas cositas. Sí, sí, sí. Ok. Y como ahorita tenía en cuenta. Sí, sí. Sabes. Y yo no confío y pues... Por si acaso, pues. Uh-huh. Ve, ya la otra la tengo en el pantalón al frente puesta. O bueno, atrás. En el pantalón atrás. Guardadita. Pues sin bultito la puedo sacar. Pero... El rifle no lo puedo sacar sin el bultito. Por eso es que cargo. Por si acaso, tú sabes. Bueno, me puedo quitar el bultito ahí. Ponerlo ahí en una esquina. Cuando empecemos a hablar. Pues sí. Este... Nada. A ver. Nada para hablar. No sé. Sí, esto está bonito aquí. ¿Cuál? Ah, sí. Ah, esa casa. Esa casa creo que es de alguien. De alguien de dinero. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esa casa es de alguien millonario. Sí. Ya, ya, ya. Y acá. Vamos a ver qué hay para acá. Es que es una... Es que es una jodienda. Esto de... Es complicado. Es complicado. No sé ni cómo explicarlo. Está bonita la ciudad, ¿verdad? Sí La vez que mi jefe sea el novio Bueno, no es esposo Pero es el novio de mi sobrina Es complicado Porque ¿Me entiendes? No puedo faltarle a mi jefe Pero tampoco quiero faltarle a mi sobrina Y mi sobrino no hizo nada malo Es un poquito complicado Yo Dale, pues vas a ver Yo pues para no faltarle No quiero faltarle ni a él ni a ella ¿Me entiendes? Ahora mismo Kenji tiene la cabeza hecha mierda Hecha mierda, literal Nada, que mi sobrina Entró Mi sobrina entró No entró, sino se despertó Y me empezó a llamar Pero yo estaba durmiendo ¿Qué sucede? Pues como se vio sola Ella empezó a llamar a su Empezó a llamar a A mi jefe Que es su Pues obviamente su novio Y no cogí el teléfono Ya Estaba tratando de comunicarse con Con esta nena Que es mi novia Y tampoco se pudo comunicar Pues se vio sola en la ciudad Pegó a caminar por ahí Llegó al hospital Y se encontró Con un muchacho Y hizo amistad con él Ahí Como que habló con él Y que se yo Pero más nada O sea Simplemente amistad Pero ¿Qué sucede? Mi jefe Que es mi hermano Eh Es Bien este ¿Cómo te puedo explicar? Bien celoso O sea Es súper celoso Y Tú sabes Y entonces Yo me la encontré a ella Fui a la tienda A comprar comida Veo a esta chamaca De lejos Pero no sabía Que se me apareció a ella Pero no sabía que era ella Porque no me acerqué demasiado Y lo veo con este chamaco Pues yo llego a la tienda Me meto a la tienda El chamaco entra a la tienda O sea El chamaco Va Entra a la tienda Yo lo saludo Porque pues Yo aquí comprando comida Que se yo Salgo Él sale Después salgo yo Y ella Se parquea al lado Y ahí yo la pude reconocer Yo dije Adiós Tokio ¿Qué haces aquí? Y empezamos a hablar Y el chamaco se acerca a nosotros Y yo me quedé Pero y este Y es que Era amigo de ella Entonces yo vine Me fui Y le escribí por texto Y le dije Mira ¿Sabes? ¿Tú estás segura De quién es ese tipo? ¿Tú estás segura De lo que tú estás haciendo? Porque si este nene Si este nene Se llega a enterar Que tú estás con este tipo por ahí Tú sabes que te vas a joder Te vas a joder Y la Lo malo es Que yo te vi ¿Sabes? Yo te vi Y pues Tengo que decírselo O sea Tengo que decirle a Dani Porque si no Me voy a joder yo Pero tampoco No se lo he dicho O sea Es algo bien Es algo bien complicado Mano Es algo bien complicado Pero en verdad Es una tontería En realidad es una tontería Porque ella no hizo nada Ella ni le dio teléfono Nada 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 Simplemente lo vio Habló con él Y ya Que es una estupidez De verdad Pero bueno Yo no sé Yo estoy Yo estoy Yo estoy Y no estoy Tengo mi mente ahora mismo Pues como que pensando ¿Qué haría Kenji? ¿Sabes? Como que ¿Qué haría Kenji en este caso? Y ahora mismo estoy pensando Como que pues Nada Si Dani habla conmigo Pues Le cuento Pero si no Pues Yo los dejo a ellos Que hablen Y que Hagan lo que vayan a hacer Pero Bueno Se meten Se meten Se metieron Para acá abajo Que se les van a ensuciar Los zapatos ¿Qué va? Nosotros tenemos botas Claro ¿Pasas con las botas? Las botas son para todo terreno Bueno Pues Me voy Entonces Me voy Me voy Ya me Ya me están Ya me están Regañando ¿Qué va? Cuidado Que estás con gotas Por ahí No Está bien Está bien No Estamos hablando De que yo nunca me pego Nunca me pego A atrás de gala Todo el mundo Sacando chavo Y yo ahí Yo me hice De poquito a poquito Raspando esas cositas Me hice como Cuatro mil Raspaste y ganaste Está bien Yo No Pero pues ¿Qué va a ser? No Pero Está bueno De verdad Como que Es que La otra vez Yo he comprado Nada más Uno Estoy cansado Estoy cansado Ya Yo compré Nueve La otra vez Dos salieron con premio El resto era Nada Absolutamente Nada No se puede No se puede ¿Y cuánto Ganaste? Como que En eso Creo que Dos mil O sea Perdí Sí Perdí Sí Te digo Me frustra Me frustra Todo el mundo Es millonario Aquí con eso Todo el mundo Llamándose chavo Y yo En la pelagera No me pego Nada No se me pega Ni el COVID Ni el COVID Se me pega Esto es embuste Pero bueno Saca el paraguas Del bolsillo Es mentira Es que El sol Pega duro Ajá Bueno Nosotros estábamos A ver Con brillita Con brillita No pero Es que Está bien Mamita Está súper chula Este Tokio Te voy a hacer Una pregunta ¿Tú crees Tú crees Que fue buena idea Que tú le dijeras A Dani Que conseguiste Una amistad Por ahí Pues es que Tiene de malo Si es una amistad Y además Yo no le di Mi número Ni nada Porque No Pues está bien Ya está Ya está Es que Es que de verdad Me siento raro Me siento como que Hasta que no se resuelva esto No me puedo ir a dormir Tranquilo Está asustado Estoy cagado Tú no tienes Está asustado Sabe Sí, sí, sí Es que Es que Ustedes no conocen A Dani Pues ya está Pues ya está Allá Y todo callado A Dani Se va a integrar Eso es peor Exacto Y que le dieran Mi número O algo así Eso sería Muchísimo peor Para mí eso Sabes que ese tipo Puede tener un accidente Y verlo Verle Ver el accidente Y yo decir Ay Se cayó Bueno Pues es que Él no tiene culpa Y yo Menos Como que Él no hizo Una mala Si él Si él Con ese Otro Tú era Tu Que Te ando A vida No me Tu número Nada Nada No que Nada Ah bueno Pues es Super chill Como que Una amistad Normal Ok La ciudad Está Ahí está Como que Todo Como que Brumoso Ahí Mira Una Pólvora Sí 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 Cierto Está tenso Está tenso Está como Stranger Things Veo como Cositas Volando Tiene Pólvora El Sahara Las cositas Que están volando Están volando Para un solo lado Algo está pasando Pues es Silent Hill Silent Hill Como También Silent Hill Sí Sí La bruma Y Y Y Los Haches Las cenizas Volando Era Mira Para allá Se ganó Mira 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 lo que Te estoy diciendo Mira lo que Te digo Sí Pero Mira Yo siempre Me compro Como 10 Y de esos 10 Siempre Le saco Siempre Le saco Algo Ajá Ajá Yo compré Nueve De los Tenían premios Y los demás Tenían cero Pues te faltó El 10 Eso fue Tal vez Ese 10 Era el que Era el que Tenía los 15.000 No sé Yo acá Tratando De Darte Ánimo Ánimo No No ánimo Como cuánto Como 3.500 Verdad Son 10 Mira Mira Siempre terminamos Los tres Siempre terminamos Los tres juntos Mira Ayer Ayer fui igual Pues claro Sí Está tranquila todo Hay dos guardias por ahí Por lo menos A mí lo que me dan ganas De irme a dormir otra vez Eso es lo que me dan ganas A mí desde hace rato Desde el plano Y yo ahí que ahora hago Es que no hay más nada No hay más nada Está todo tranquilo Está todo relax Yo no puedo hacer nada Con lo que veo No no puedo hacer nada Yo como que hago que Justamente Ya vamos así Ah, sí Sí Sí, sí Ayer No puedo hacer nada Como siempre Sí Quieres un poquito de acción Tengo miedo Y si disparo aquí Para que venga la policía No, está tranquilo Está tranquilo Nos calentamos doble Gracias, gracias La voy a guardar Yo no la voy a usar Porque Después voy a estar Así mismito Porque Nuevamente cada amiga Sombrilla Así A coger un po A tomar un poquito De color Porque estamos más blancos Porque La hinchera No está fácil Yo Yo tengo el color De mi padre Pues Yo también Somos japoneses ¿Sabes? Digo, no todos Exacto Obviamente Somos japoneses Pero yo soy Yo soy mitad Soy mitad Japones Mitad Boribori Boricua Me crié Aquí en Puerto Rico ¿Qué? He escuchado a la tipa He escuchado a la tipa ¿Qué tipa? Corriendo por ahí Ajá ¿Qué tipa? ¿Cuál tipa? Estoy bien pendiente Ya me está empezando A dar miedo Yo no sé ¿Cuál es tu miedo? No, qué tipa Qué sé yo ¿De qué habla ella? Oye Deberíamos ir a la montaña Donde sale la muerta Pero sale a las 12 de la noche Exactamente a las 12 Sí, sí Pero Exacto Hay que esperar hasta las 12 de la noche Para que salga Y sale un ratito No sale Sale un ratito No sale mucho Un par de minutos Sí, sí, sí No, mira Deja eso Mal idea Mal idea Lo ponemos en agenda Sí, sí No, un día que salgamos Que estemos así de noche Y mira Vamos para allá Y nos tiramos Antes que sean las 12 Y la vemos Yo no la he visto Es que me han contado Exactamente Me han contado Pero no sé ¿Y Tokio? Ya no habla ¿Y Tokio? Ya no habla Ok, veo que se paró De repente ¿Estás bien? ¿El calor de cabeza? No sé No sé No se nos habla Se quedó Tú más armas Yo más dinero Los dos felices Eso es cierto Pero lo que hace es que yo no soy el jefe de la organización Aquel día fue que yo me tiré Sin permiso del jefe a comprar armas O sea, yo me fui con el Con Briancito Y los dos dijimos Vamos a comprar armas Como tú pusiste Es que estábamos nosotros dos solos Y tú pusiste Es que habías puesto O sea, que había Que había almeros Y nosotros teníamos dinero encima Dijimos Pues vamos a Vamos a comprar armas Que se joda Pero Y yo le escribí al jefe Le dije Mira Nosotros hicimos ¿Sabes? Compramos armas Porque nos hace falta la organización Pero no me contestó ni nada O sea, no me dijo nada Y pues Ahora mismo no No he comprado O sea, no hemos comprado más armas Porque hasta que no venga él Entonces Hacerlo O sea, hablar con él Para que nos dé el permiso Para entonces comprar las armas bien Y eso Pero de que vamos a Necesitamos más O sea, necesitamos más armas Porque Esas ocho No nos van a dar pana Y necesitamos también Mira esta nena loca Mira para allá ¿Qué es? ¿Intentando aquí? Matando las moscas Con las patas Claro Bueno, no sé qué hacer Vamos a esperar a Tokio Que llegue Sí, sí Yo estoy malito la garganta No sé qué me pasa Estoy como que medio afónico Como que es Sí, es de cuenta Coño Uy Tú imagínate que tires esa pata Tú imagínate que tires esa pata Y salga a Tokio Se levante Tokio ahí Y la mandes allá La mandes a la presa Allá abajo Estaría super funny Ver eso Estaría super No No te lo quito Estaría super funny Ver eso De verdad Pero bueno Ay No Bendita Bueno Bueno ¿Cómo era? Déjame ver Dejame ver cuál era Uy, ahí llegó Era Aquí Creo que era Stargazer Ahora sí Me escuchan Sí, sí Te escuchan Andinstar Ahora Y está Hace rato Y no me escuchaba Bien Sí, te lo ha escuchado Bien También Hablo que muchas Que muchos poses Hay de Está pensando El gusto Arrial ¿Todo? Que parece Que está arriba Pensando ¿Cuál era? Me hizo un olvido Eso se le quita Como un empujón Este, este Sunbath Es que el signo No le llegó a darlo Utilidad Y a ¿Qué arraig Tu parás El medio Ahora ¿Qué arraig Era este? Era este Sunbath Eso Tengo que aprendérmelo ¿Qué arraig Como se escribe? J Sunbath Ya está Ya está Perdón Que estaba Ya los J Sunbath Sunbath M Ya lo que Mucho que Que ponen Con el Sunbath Y más nada ¿Qué arraig ¿Qué arraig No? ¿Qué arraig ¿Qué arraig Apúntalo Mira aquel Ay bendito Sabía ¿Qué arraig Cuatro días? ¡Qué arraig Qué arraig Qué arraig ¿Qué arraig Está eso? Ajá Limpiándose las piernas Dice Déjame ver Mira Nere ¿Qué tú haces? 910 9405 Mala mía Estoy limpiando las piernas Espérate 410 9405 410 9405 Sí Ay, ay, ay Qué loco Ben Overweight ¿Qué es esto? Bang bang ¿Qué quieres? Que te dé una barriga Me avisa Ah, se quedó Con la de esto Puesta Ah, pues yo Bueno, yo Ustedes se ven tan Cholos juntos Porque ustedes siempre Están juntos A lo mayor del tiempo Sí Ahora, ahora Aquí tal Eh, así yo era Con Dani antes Eh, ¿cómo? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? Que ustedes siempre Están juntos Y eso agrada Pero que yo era Así antes Con Dani Pues esas cosas Se dicen ¿Me entiendes? Eso es que decirlo Porque si no Dices las cosas Recuérdate No es fácil Ser el jefe De una organización O tú eres jefe De una organización Tú tienes que estar Para aquí Para vos Haciendo un montón De cosas ¿Me entiendes? Tienes que entenderlo También No, no En eso yo sí Lo puedo entender Tú sabes Pero yo tenía Sin saber de él O sea Los otros días Que apareció de la nada Y algo súper Rápido Y un beso Me dio Y se fue Y ya Pues es que tenía Eso me imagino Que tenía Algún gente Que hacer Algo bien Importante Mira si Ella y yo Tampoco nos hemos Dado besos Una que otra vez Porque nos hemos Tenido que ir Rápido Ayer mismo Ayer mismo Yo no le di un beso Antes de irme Nos fuimos Y ya ¿Sabes? Se ven todos los días Obviamente La razón fue Porque venía Porque la tormenta Ya estaba ahí ¿Sabes? Ya estaba Ya venía una tormenta Y tuvimos que irnos Pero No todo el tiempo Tiene que ser así ¿Me entiendes? No todo el tiempo Tienes que darle El beso de las buenas noches Porque pues A veces se puede Y a veces no Yo sé Pero O sea Se ven todos los días Yo no lo veo Por lo menos Ayer que apareció De comer Eso no Está mal Y le escribe La escribista La escribista El cel Yo le escribo No me contestan Nunca ¿Me entiendes? Entonces Tampoco sé de él Ah bueno Bueno Ok Si, si, si Exacto Uy Está sacando el dedo Al intemperie Bueno Yo voy a jugar ¿Cómo? Yo me tengo que ir temprano Sí, yo también Yo no puedo estar hasta tarde Sí, hasta martiriando Una partidita Una partidita Clash Royale Aquí En lo que Madre mía No va a venir No va a venir No va a venir Ori, ¿verdad? ¿Quién? Porque por lo que veo Como que aquí Descuento exclusivo Para la Yakuza Ah, papi La Choteguilla Era el mejor ¿Me escuchas? Sí, te escucho Te escucho Estoy pegado jugando Espérate que estoy Zumbando el gigante este A ver si hace algo Dale coño Dale, dale Cago en la madre Perdí Estaba preguntando Si El carajo El juego Dime Pero la escribiste Ay bendito Pues no sé Son ¿Qué hora es? Déjame chequear ¿Qué hora es? Las 11 y 57 Van a ser las 12 No sé De verdad ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres irte? ¿Quieres irte a dormir? ¿Verdad? Que se ve Se ve bien bonito Está bien bonito Sí Yo voy para allá arriba Porque aquí Como que me está dando Ya grima Estar aquí En esta área Tengo miedo De amanecer muerto aquí No sé Ay bendito sea Se me olvidó ¿Cómo es que se llama eso? ¿Por qué? Bueno yo por lo menos Yo estoy súper chill Porque El secreto Siempre ha estado Si me llega a hacer algo Si me llega a hacer algo Se va a convertir Porque después ¿Qué va a hacer? No No ¿Sabes? No convertirnos En fertilizante No va a seguir No va a No No Ok Que hoy en día es bien difícil encontrar una mujer así Que te diga, mira, voy a hacer este, voy a hacer lo otro Este, pendiente de ti Que te entiendas, aunque seas celoso con cojones Que te aguante cosas Me tendrá que desentejar de nuevo Bueno, eso se entiende y se sabe, ¿verdad? Pero, pues Esas cosas, como vuelvo y te repito Esas cosas se hablan de frente O sea, cuando lo tengas de frente Tú le dices lo que tú sientes Y ya está, le explica, mira, mira Me gustaría pasar un rato contigo Obviamente, claro está Sabes que, pues, por el trabajo muchas veces no vas a poder A ella, bueno, es que como quiera Es que Por eso Tú le puedes preguntar a ella Cuando ella no sabía que yo estaba en esta organización Ella no me veía casi O sea, me veía un ratito Y después no me veía más nada Porque estaba ocupado haciendo cosas Siempre estaba A mí no me está A mí no lo tomaba Lo que él esté ocupado Pues yo sé que él tiene que hacer cosas Tiene que hacer cosas Y yo lo puedo entender Pero Este Lleva días sin contestarme O sea, como que nada de nada Y mucho menos tampoco Si apareció de momento Por lo menos un beso No se le niega nada ¿Sabes? Un besito a Me remote y la digo Como que Algo Pero con todo y eso es normal Como que sigo haciendo mis cosas Y estoy súper chill Como que estoy tranquila Pero Es como todo Como que a veces Haces esa falta De pasar el tiempo con tu pareja De momento O sea, como que No todo el tiempo Pero Sí Eso se entiende Es que el trabajo Está fuerte Y que tiene que hacer cosas Pero Siempre hay que tener No, yo Yo entiendo Yo Yo también entiendo eso Me entiendo Yo te entiendo Porque Claro Hay que mantener eso ¿Sabes? La llama La llama La llama Encendida Exacto Hay que mantener Exacto Esa llama Tiene que estar Mira Ardiendo Todo el tiempo ¿Entiendes? Pero Es lo que yo digo Pero Más nada O sea Yo no le peleo Yo Nada O sea Nada Nada Pues nada Pues no pasa Es que Como yo te digo Es como muy diferente Yo por lo menos Si quiero Segura Y como Como que Si digo las cosas Lativo Él no sabe Como que Yo no tengo pelos En la lengua Con él Yo creo que Ser lo más Que le gusta De mí Que yo Soy bien Franca Así Que Yo me diga La verdad Y le duela Siempre Como que Sabe Que Que le digo Las cosas Y ya No tengo Que me gustar Nada Ni tampoco Tengo que Mentirle En algo ¿Entiendes? No Yo te entiendo Y Entiendo Todo lo que Tú dices ¿Me entiendes? Que pues Entiendo Perfectamente Por eso Yo me quedo Tranquila Porque Vas a matar A una mujer Por solamente Un ataque No A esas cosas Se piensan Yo sé Yo sé Pues ya está Por eso Es que te digo Esas cosas Se tienen que hablar Porque si no Se hablan Pasa lo que pasa Pues ya está Pues ya está Cuando venga por ahí Pues hablas con él Y se lo dice Es como si De verdad Como un interrogatorio ¿Qué estabas haciendo A las 8 de la mañana? Y bueno Pues Estaba en el hospital Y vuelven y te lo repiten Es como estar en un interrogatorio Ajá Ajá Te entiendo Te entiendo Eres mi pareja Confíanme Por el FBI Que estás buscando Bueno No voy a decir nada ¿Estás bien? Sí Sí Aquí está Ok Viendo la oscuridad De noche ¿Ustedes están bien? Sí Yo estoy bien Yo estoy bien Con este es súper chico Bueno Sí Estamos Yo estoy escuchando Y tratando de dar consejos Como pueda Pero bueno Sí Sí Pero que ella es grande Ella Puede escuchar los consejos Y que Ella haga Cuando quiera No Que Exacto Que tome sus propias decisiones Claro está O sea Tú no tienes que dejarte llevar Ni por mí Ni por nadie Tú es lo que tengas que hacer Y ya Pero Me preocupa Me preocupa Que yo esté Implicado En cosas ¿Me entiendes? Porque Yo no puedo jalar Para ningún lado ¿Sabes? Yo no puedo irme Ni por un lado Ni por el otro Pero Pero Lamentablemente Te tengo que decir algo Y aunque sea mi familia Aunque sea mi familia Mi jefe Es más importante Que mi familia Y lo siento Por decirlo de esta manera ¿Verdad? Pero Me duele en el alma Y me duele en el corazón Pero si a mí Dani me pide Que te pegue un tiro Yo te tengo que pagar el tiro Pero por lo menos Me lo vas a dar tú Y no él ¿Me entiendes? Mínimo Pero la sangre es sangre Y Tal vez me va a costar Porque tampoco Yo lo digo de esta manera Pero 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 y si no lo hago Y nos dan el tiro a los dos ¿Me entiendes? Muchas cosas pueden pasar Mira yo Estoy clara De que no he hecho nada Pues claro Yo sé que tú no has hecho nada Y es algo como que No hay necesidad De hacer una estupidez así Pero pues Cada quien Tiene un pensar Bien distinto Pero el problema De los celos Y la posesión Es que Un hombre Ser así Es Es algo De inseguridades Del hombre No Y Quieren achatar Las inseguridades De otros A uno Y eso no está bien Y son cosas que Hay que ir manejando Poco a poco Con él Pero Él tiene que entender Que La confianza Y el respeto Están Y si él no puede entender eso Él no puede estar con alguien Hasta que él no entienda eso Si si yo entiendo Yo entiendo Pero Una relación Una relación No se trata de estar Como Tipo cárcel Ni nada Como que Con miedo A que Ay Dios mío Que no me vean aquí Porque Que van a pelear Eso se habla Por eso te digo Esas cosas Todas esas inseguridades Todas esas cosas Siempre son buenas Hablarla Porque cuando tú las hablas Te las sacas del pecho Y se las dices en la cara ¿Entiendes? Todo eso se saca Es que Lo bueno es mi hijo Es que él sabe Que yo le digo las cosas Ahí en la cara Pues ya está Y sin miedo Como que Lo digo Y ya Como que Estoy sincera con él Lo que pasa es que Muy bien Muy bien Bueno Vamos a ver Qué sucede Porque yo sé Cómo se pasa Este Y esta Enferlaciones Tóxicas Y malas Yo sé Yo sé A qué viene Todo esto Entonces Una cosa Es el celoso Y una cosa Es el posesivo Sí Sí Porque las inseguridades Crean esos celos Y después Uy Mal o mal Se entiende Se entiende Pero no Ustedes tendrán Su momento Para hablar Y Claro Claro Yo creo Que soy yo Pero yo Creo que tengo Un martillo en las manos Como lo estoy imaginando Que tienes un qué Un martillo en las manos Oh Así Así Este mismo Sí Ok 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 Sí Ya te entiendo Ya te entiendo Déjame quitármelo Ahí se me quitó ¿Tú tienes la katana? No Sí Pues saca la katana Pero cuidado Dejame dejarme Dejame dejarme Kenshin Kenshin Saca la katana Así Así Mira Yo me tengo que ir temprano Bueno Bueno Tú me avisas Yo te llevo a plaza Y te duermes allí Yo creo que yo también Me voy a dormir temprano Dice Los tres Cada vez Que no hay más Nada que hacerte Te pudiste quitarle El martillo de la mano Sí Sí Ya está Dime Sí Hablando de la muerta Que sale de noche Ajá Ahorita Ajá El lugar Donde Era como Una casita Así como En madera Y era gente Que Cobría Humano Eh No entiendo De Gil Sabais La película Esa No Que existe Aquí Ajá Ah Sí 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 Ya sé Lo que tú Dices Ya sé Lo que tú Dices Ya yo Ya yo He visitado Ese lugar Y he visitado A la muerta Pues mira Estás más adelante Que yo Sí Que ya Dormen Bueno No sé Si aquí Sea igual Pero pues Por lo menos Sabrás Sabrás que todavía No he estrenado La casa No he ni dormido En ella No Porque no me dejan No me dejan No me dejan Dormir No me dejan Hacer nada No me dejan Mira No me dejan Ni esto Nada Nada ¿Por qué? Lo sé Como que Siento que Siento que Las voces Me llaman Y Tranquila Ella Bueno Ella me entiende Siento Siento que Nos llaman Y tenemos que ir Para sitios Y todo Y pues No podemos Hacer nada Ya siento Que soy Este Bueno Mejor Me callo No digo más Nada Siento 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 Que me creció El frenillo Otra vez Mira Mira Es como Amaniente Qué bonito Sí Pero ¿Para dónde Para allá? Pues Vamos Para allá Para poder verlo Porque aquí No está Palo En el medio Mira qué curioso Amanece En el En el De esto De la isla Del encanto En el En el letrero Allá Lo pusieron En buen sitio ¿Se van a dormir Entonces? Sí Yo creo Que yo me voy A quedar Por ahí Dando vuelta A verificar Algo Espérate Sí Mucha gente ¿Era para allá Toda la gente Que hay? Hay 25 Personitas Por ahí Un par de gente Por ahí Para irnos A dormir Eh Bueno ¿Y Tokio? Pues no sé Volar Ok No me digas Que se fue Volando Otra vez Con Mira Mira ahí arriba ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí arriba? Espérate Deja gritarle No bueno Por las escaleras Esas que estaban ahí ¿No? Wow Pues si yo Por ahí Por ahí Por ahí Ok Mira Me asustaste ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te vi ahí arriba Y te vi en el borde Y te vi en el borde Y yo dije ¿Se va a tirar o qué? Ah Mira 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 la Mira la Mira la de esto Mira en el sol Por eso Por eso me fui arriba Pues vamos para arriba Mira la de esto Y maura Ahí está O la No 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 ¡Vamos! se ven y rápido del mil mira y hoy no es aquí abrimos para plaza 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 aquí no puede entrar no puede entrar ahí gracias dale múntate no me puedo mantener trata de montarte otra vez a la hora siento mucho nada nada no te preocupes yo voy al mecánico y me lo ponen otra vez ¿y cuánto te cuesta un cristal de eso? a mi por unas luces me costaron tres mil cinco mil billetes y por cambiar las luces nada más a mi de color fueron tres mil yo te digo cinco mil yo te los doy no te preocupes y como quiera tener que llevarlo arreglar ya le había metido un macetazo ya es que siento el carro raro ¿o soy yo? no Tokio estás cogiendo fresco otra vez ¿alguien posteo algo en tu en en Instagram Instagram le hiciste un juego con el cristal de frente para que Tokio sacara la cabeza por ahí está como odino el de los pica piedras con la cabeza por f... esta nenita no sabe no sabe de eso esta no sabe de lo que yo estoy hablando hay cuatro policías bueno de aquí para abajo lo cogemos con calma y ya estamos en el pueblo mhm mira tiene una... tiene una... un foco fundido más el cristal joto osea que ya... ya el carro estaba jodido tengo que llevarlo a Heglar no se si llevarlo al Benny o llevarlo a... al taller del cuñado otra vez pero no se oye no se yo me levanté y... nada ni un mensaje nada ni un mensaje de nadie más que de Tokio mira oot ooo.. le tiré le tiré esa le tiré esa sin querer si el chico nuevo estaba allí no lo viste en el taller pues no sé tampoco la llame también hay tokyo por lo menos esto está feo y si hay policía creo ahí en la esquina son policías son personas con esta bruma no se ve nada hay santo no se yo veo una guagua y otra guagua bueno bueno qué van a hacer se van a dormir si qué pasa es la que hay también es importante qué pero qué pasa yo me sumbo todo lo que venga le da a ver no te hizo no ahí está y a diablo y estoy bien y a diablo se ve que dura el efectito y a diablo pero guiando 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 así está loco hay que cambiarle un punto de gala allí pero para ese no es nada no hay señor estamos borrachos tomamos una botella bueno tomamos bosca mami elisa no está no no está ah pues con razón no me contestaba con razón no me no de esto si es que no está ok no 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 me voy a caer estoy bien dice que está bien a media hora y después debajo este sol la que la que oye no he visto nada ya yo ayer se tira una calle porno gay bellas como fue como fue en el almacén quien quien estaba quien estaba pero era uno con los grelos y el otro era un pelo jocita yo no sé eh a diablo bueno los grelos estaba dando y el de los grelos estaba ahí sacando fuego por el hoyo y el pelijosito estaba ejercitiendo tú sabes ay santo por eso son más alcohol viste en el almacén de la tienda si ese porno fue bellasco dacho estaba como 20 caos ahí y cuando entré vi una chamaca y un chamaco y cuando voy detrás de las masinas se escuchan unos gemidos que era que yo todo ahí ya diablo se escuchaban que estaba mojado y todo eh 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 a diablo así mismo jajaja bueno yo ni nada jajaja jajaja ahí santo jajaja hay que dejarlo jajaja 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 venga yo me voy que tengo que ir ah pues dale deja despedirme jajaja 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 si ya tengo tu número muy bien muy bien nos vemos cuéntate bien jajaja 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 ahora es que yo voy a sacar la bestia jaja jajaja jajaja ¿Quieres que saque la boba pública? Ya la saco ahora. ¿Me acompaña? Ya, ya, habla. Debe sacar la boba. ¿Qué carajo es esto? ¿Estás despierto? Sí, sí, te estoy escuchando, hombre. Espérate, que estoy tratando de conseguir algo en mi mente. Espérate. Ya, ya, ya. ¿Para dónde vamos? Vamos a hacer algo, bro. La boba pública, la boba pública. ¿Dónde está la...? Pasó la... Pasó la de todo el mundo aquí. ¿Dónde está, perita y diablo? ¿Dónde está el...? Emote, share emote. Aquí. Ahora, ahora sí. Uy, pero qué mal. Sí, sí, sí. Ahora, ahora sí nos vemos. Cuídate. Bye. Dale. Bye. Hablando de huevos públicos, ¿ves? Miro para allá. La jumbe. Vamos, Celina. Vamos por ahí. La jumbe. Ya está. Venga. Está. No me da permiso. Ya está la guagua. Worldproof. Se puede meter al ritmo para la paz y para el blog. No he probado, ¿por qué no? Este es el Señor de los cielos. ¿Ves? Ok. Hombre, es que si te voy a hablar con Tokio Eh, niña ¿Qué vas a hacer? Te va a quedar un ratito más Como tú quieras Sí, sí Ya mismo, bueno, no sé Ya mi hija se fue Y pues no sé No sé si quedarme o irme Dímelo, ¿qué pasa, brother? ¿Cuándo vas a entrar o qué? No sé qué voy a hacer tampoco Mira, que sacaron la jumbera ahí Yo me iba a ir a dormir ahora Hay par de gente, mira Hacho, mira cómo está el servidor Hay par, hay par por ahí ¿Puesاد por ahí? ¡Suscríbete! A ver algo ¿Dónde? Aquí Por algo lo dice Es que lo malo es Que como están vendiendo Y no están tirando en torno ¿Me entiendes? Yo no sé dónde están Yo hubiese ido A buscarlo Para dispararle o lo que sea Pero como están vendiendo sin entorno No sé exactamente en qué área Están vendiendo Bueno, pero Te salió una notificación Una notificación En el teléfono No te preocupes No te preocupes Guárdalo ¿Qué hacemos? Vamos por ahí ¿Tuviste? ¿Tuviste donde yo me meto A pensar y eso? Es como si fuera un Es como si fuera un Edificio Bien alto Pero hay que ir con cuidado Porque si te cae Y te mata Pues yo es que No sé si Es que Ya viene Ajá Joder Van a usarla ¿Cómo? Van a usarla Van a usarla Ah, ok Te vas a dormir Pues yo también Pues yo también Me voy a dormir Entonces Porque no A menos que me meta Más ahorita Pero es que No sé Ajá Exacto Si quieres Arribita Puedes escribirle Para que entonces Me entiende Déjame Déjame hacer algo Recopérate No te preocupes Está bien Pero nada Tranquila Ha chocado Como me el Tienes mallado Quedan seis Nada más Ir a la tienda A comprarme No sé Pero me está dando Hambre Como que muy rápido Me pasa Me pasa Algo Me pasa Me pasa Algo Me pasa Me pasa Todo el mundo Si Porque cada quien Está A eso yo me refiero Que cada quien Tiene como que Su Exacto Sus amistades Cada cual está Con sus amistades Haciendo lo suyo Yo me refiero Si Si Yo entiendo Déjame ir Bueno Es que yo creo Que está cejado El taller De ahí al frente Quiere llevar el carro A ver si A ver si me lo podían arreglar Pero bueno ¿Te vas a dormir? Si Oye Oye Ese 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 tatuaje Ese tatuaje Que De la katana Ajá Te lo hubiesen hecho Más 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 oscurito El mío El mío Está bien oscurito Y se ve Súper nítido Oscuro Eso El de la pierna Mira Y mi cintura Pichá mi cintura Tengo una correa De croma A ver Pero Ves que Mira oscurito Cómo se ve Si Se ve un poco Diferente Pero A mí me pasa También El de la pierna Y si También El de la pierna Me pasa Yo también Lo tengo Pero está bien Verdecito Bien verdecito Porque lo puse Bien oscuro Eso Después Después Puedes ir a A tatuarte Y que te lo retoquen Que te den O te lo retoco yo Si yo sé Tatuar Yo sé tatuar Tú coge uno Ahí Con la maquinita Y Por ahí Para abajo Y ya Si Ok Está bien Como que La esposa Es que Tiene la cara De igualidad Es como Ah Ya sé La que tú Dices Ya sé La que tú Dices Sí 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 La he visto La he visto Igualita A ver Pues Es hecho Aquí Pero creo Que si te das Laser Creo que lo puedes Quitar Y ponerte Otro Siempre Yo lo dejo Ahí Con esta mano Sí Pero Tú sabes Que si en algún momento Quieres hacerlo Se puede Súper Ya lo sé Me cansa el piercing Es así Tienes que chequear Yo me hice Bueno Cuando estoy Cuando estoy DMS Tengo Tengo Dos piercing En la ceja Pero después Cuando me salgo Salgo de servicio Me los quito Soy AGB Cuando se supone Que estoy en servicio No debe tener Y cuando esté fuera Tengo Pues soy AGB Cuando estoy en servicio Tengo Tengo piercing Y cuando estoy fuera No tengo Pero yo Yo quiero hacerme El septum A ver si No sé si se puede hacer Pero Ya tengo las orejas Pero son chiquititas Las pantallas ¿Qué opciones te da? Como de Para Para No sé Hay que chequear Pero si Yo pudiera ponerme Un septum Sería feliz Que es la La de la nariz La Las rueditas Sí Que parece Un toro De esos Cebu Sí Yo sé Pero yo quiero Hacerme pantalla Hay que chequear A ver Como Pues no sé No sé dónde No sé si en la tienda O en la barbería Hay que chequear A ver Puede sonar loco Pero me gusta mucho Cuando Hay acción Cuando hay movimiento A todo el mundo Hasta a mí Yo extraño Yo extraño Esos momentos De cuando Ahora que ni nadie Aquí ¿Verdad? Estamos tú y yo Hablando solo Cuando la Yakuza Estaba en acción Todo el tiempo Esa Ahí Era que me gustaba A mí Creo que va a volver Con acción Es que No sé Si En algún momento En algún momento Vamos a regresar Otra vez Hicimos como que Hace poquito Hicimos como que Como que volvimos Tú sabes Como que Estuvimos ahí Que se yo Pero como que No volvimos Totalmente ¿Me entiendes? Cuando nos Cuando nos pongamos Cuando Entren Cuando Todo el mundo Se despierte Y estemos todos Eso sí que Te va a encantar Que nos vamos Por ahí Hacemos Nuestras cosas Tú eres Mano derecha ¿Verdad? Yo soy Mano derecha Sí Bueno Mira Te voy a decir Yo empecé Como sicario Yo empecé Como sicario De sicario Me aumentaron A capo Y de capo No me acuerdo Lo que más Y mano derecha Ahora Poco a poco Ahora mismo Mano derecha Somos Brian Y yo Creo que Brian y yo No sé si hay alguien Más mano derecha Pero por lo menos Somos Brian y yo Somos mano derecha Los jefes Obviamente Pero Dani Elisa Jampiel O sea Jampi Son los jefes No sé si alguien más Pero En mano derecha También estoy yo Ah pues Somos tres manos derechas Somos tres Ya está Lo bueno es Que los manos derechas Pues también Como que podemos Tomar decisiones Y todo eso Está lloviendo ¿Verdad? Bueno aquí no Sí No allá Pero aquí Sí, sí, sí Ah pues mira Tenemos Tenemos cuatro manos derechas Porque mi mujer También es mano derecha Tal vez es por eso Porque es mi novia Exacto Y pues porque Pronto nos vamos a casar También Bueno tú te vas a casar Yo no Bueno y por eso Pronto Dije pronto No sé cuándo Yo no me caso Todavía Yo le tengo miedo Al matrimonio Y te entiendo Yo también Pero pues Pues Yo Normal Como que cuando Me lo propuso Como que me lo puse feliz Pero asustada Sí, sí Pero es que es diferente Porque ya con él Pues Sabes Tienes una estabilidad Pero yo Soy Como que medio Yo estoy un día aquí Y un día estoy en otro sitio ¿Sabes? Como que No soy estable Ni emocional Ni mentalmente Soy Yo soy raro ¿Verdad? A mí A mí Mucha gente Dice que me conoce Pero no me conoce En realidad No sabe como yo soy Sí Te entiendo Y me dicen O sea Me ven Y me dicen Ah mira Lo bueno de 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 Dani Y yo Es que somos Súper Súper ¿Cómo te digo? Lo que me acabas de decir Súper estable Los dos Como que sabemos Para donde vamos Como que el ritmo Como que es igual Por eso estamos juntos Porque si no No estuvieramos juntos Para nada No gusta Básicamente Que lo mismo Somos parecidos En muchas cosas Hemos un carácter Los dos Clevadísimo Exacto Pues hemos tenido Ya nuestras cositas Pero hemos tenido Hemos tenido Previsas Y creeme Que se da como Me cojones Y yo Me cojones Y yo Sí, exacto Oye Tú no has visto Tú no has visto Mi Tú no has visto Mi dedo ¿Verdad? Que me falta un dedo ¿No lo has visto? Creo que no sé Yo Lo cuento Yo Lo que estoy pensando Ahora mismo Es meter Una cosita Mira Mira Viste El dedo chiquito No lo tengo Me lo corté Ya está cicatrizado Ya está cicatrizado Ya Ya me jodí Bueno Es que me Me estoy encojonando Porque Espérate Deja ponerme los guantes Es que están vendiendo Fucking droga En nuestro Fucking territorio Pero yo no sé Dónde están ¿Cómo que no saben Dónde están? Porque no están Poniendo entorno ¿Y no están poniendo qué? Entorno Con el entorno Sale Dónde están vendiendo Pero sale Ahora mismo Me está saliendo Una notificación De que están vendiendo Pero la persona Que está vendiendo No está poniendo Dónde está So No sé dónde está No puedo ir No puedo ir Por él Pero podemos buscar Pero podemos buscar Por la ciudad Pero A saber A saber dónde ¿Me entiende? La ciudad es muy grande No se puede Pero bueno La cocina ¿Dónde es que tú te quedas En el hotel este Que está aquí al lado No sé si lo sabías No sé si lo sabías Pero eso aquí Eso ahí arriba Es un hotel Sí, sí Pero yo me quedo Por ahí también Me quedé ayer Y me gustó Y como La casa de Dani Y niña Es tan y tan grande Que Está en zona No va hacia ahí Sí, sí Tienen que llenarlos De niños Por el momento Yo le dije a él Hablamos sobre eso Y no quiero quedar embarazada Hasta después Bueno, no, no Sabes Hay que pensar las cosas Porque la cosa está dura Sí Está rara Las cosas están raras Entonces estoy planeando Yo Yo me voy a dormir Hace días Hace días estoy planeando Un regalo para Dani Pero Con Elisa Porque Elisa me está ayudando A investigar Un par de mósitas Quieres decir Sí, sí Y En eso estoy Mira, yo me voy a dormir ya De verdad Bueno Voy a A ver si ahorita Tal vez me levante Ahorita un jatito A ver si no hay nada ¿Sabes? Como que esté todo chilling Es que ahora mismo Estoy como que quiero Estoy cansado Creo que voy a dormir Un jatito Y ahorita me levanto Otro jato más Vamos a ver Pues dale, sí Bueno Pues nos vemos entonces Cuídate Porque cosita Me avisa Nos vemos Dale, cuídate Bye Bueno gente Yo me voy despidiendo Estuvo cool Estuvo nítido O sea Estuvo medio paraíto O sea Estuvo medio parado El rol O sea En cuestión de O sea Que estaba tranquilo Estaba todo tranquilo Estaba todo chill Este Pero Bueno De verdad que Yo quisiera hacer stream Más temprano Pero es que Hoy 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 Me levanté muy tarde Pero nada Este Espero que hayan disfrutado Verdad Esta Dos horitas y cuarenta minutos Que estuvimos Streameando Antes de despedirme Pues claro está Voy a poner por aquí Con todas las personas Que juego Ahí está Mira Está Marie Que es Ella es la Codueña del servidor Está Shrek Que es administrador Del servidor Está Cuba Que es el dueño Del servidor Ahí están todas sus páginas Dark Rare James Y Cyber Slayer Que son panitas Que juegan conmigo Otros tipos de juegos También Los de arriba Pues juegan Roll Entonces para los que Para los que les interese Rolear En esta Verdad En este servidor El servidor se llama Isla del encanto Y voy a dejar por aquí El Discord Que cualquier cosita El servidor Obviamente Es sin Whitelist O sea que pueden entrar Cuando quieran Pero es bueno Que entren al Discord Y lean las reglas O sea si no Nunca has roleado Nunca en tu vida O sea nunca has roleado Pues bueno que entres Y lean las reglas Para que esto se Pues vengas Como que ya Con la memoria Ya Ready Y mis redes sociales Son estas Las voy a dejar por aquí También Y todo el que Este interesado Puede pasar por Cualquiera de las redes Darle follow Siempre 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 Me paso Poniendo cosas En Instagram Y eso Subiendo contenido Videos Fotos Del servidor Que cualquier cosa Pueden Si les interesa Pueden entrar Y ver Un par de fotitos Y un par de cosas Y nada gente Un millón de gracias A todos Y nos vemos Nos vemos en la próxima Chaito Chau Chau